Bueno, Navidad es tiempo de recogimiento, de acercamiento con la familia. Estoy feliz con mi madre. Disfrutar del amor de Dios, de recordar a Jesús en el tiempo que estuvo en la tierra. El nacimiento del niño es lo primordial que lo conoce en mi bebé. La Navidad es tiempo de paz, de comimiento, de armonía. Se come más que todos los meses. Estoy feliz y contento esperando el año nuevo. Si hacemos bulto de lo que tenemos y lo que tenemos, casi siempre lo debemos. La razón es tan sencilla. Una fiesta. Y saber tomar conciencia de las cosas, de no alocarte, sino estar con los seres queridos. En la cultura nos cegamos, pero claro, claro que es pa'lante que vamos, pero no. Un maestro fiesta. Cambiemos este rumbo que llevamos para ver si este país lo rescatamos. Es una tradición, al mismo tiempo, es una forma de nosotros podemos celebrar y compartir junto a nuestra familia. Para ver si este país lo rescatamos, pero claro. Como si la esperanza está puesta en la loto y en el candidato al que le dimos el voto. Nuestros hijos sin libros y con zapatos rotos. Porque en fiesta y colmadones gastamos nuestro agosto. Como si queremos progresar sin trabajar. El que progresa trabajando lo queremos derrumbar. Sentados con los pies...